hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos hoy estoy tocando este tercero y ya jugué ya probé a estas armas nuevas a este robot les puedo decir mi feedback de verdad que me gustó la movilidad de este robot me parece que es bastante ágil en comparación con el weyland con el beijing con el fuji en verdad que le lleva una ventaja enorme el escudo aegis que tiene es muy bueno se se regenera bastante rápido me gustó aunque no aguanta un ataque frontal de titanes para serles sincero simplemente te degollan allí si sale un aumento un artur con armas de 600 metros pero con la movilidad que tiene puedes cambiar de estado si te colocas en estado sniper luego cambias a estado normal y sales huyendo y te da chance aunque la probabilidad más alta es que el aumento destruya es mi feedback hasta el momento las armas funcionan bien hacen un buen daño creo que están equilibradas para la distancia aunque me di cuenta en un mapa como llamantado que es demasiado castroso me recuerda mucho me recuerda mucho a la época que estuvo de meta el fury con trident que tú tratabas de llegar al fluido pero cuando llegabas al fluido ya estabas totalmente destruido porque habían dos o tres fluido y campeando bueno jugué una partida muy similar habían dos más campeando igual que yo con con este robot y los que se acercaban desde lejos simplemente le bajamos toda la vida le bajamos el enlace están y pues llegaban casi que muertos y no nos hacían ni cosquillas el ruabana tiene un pequeño en el feo en la velocidad activa la habilidad sale caminando rápido pero de repente y desacelera la velocidad bastante se siente el impacto se siente el impacto y creo que ese es otro en el feo que le hicieron o es un bug del tercer ver no no estoy seguro pero si es un el feo eso sí creo que va a tocar bastante a la dinámica ruabana porque se caracteriza por ser muy muy pero muy rápido y pues me a mí en lo particular yo en lo particular tengo uno y me parece que está bien que queda así de lento porque con él con un solo ruabana puedes matar tres cuatro o cinco robots que no sean meta en el juego estas armas y me sorprendí y traspasan la habilidad del del ich yo pensé que solamente iban a traspasar yo pensé que solamente iban a traspasar la resistencia aquí no me dice nada de eso para ver la verdad más potente ok fíjense esto que esto no estaba antes no sólo infligen daños aumentados a los escudos físicos sino que ignoran los sistemas de defensa ok esto está interesante porque entonces si van a joder al fenrir porque en fray tiene escudo físico al tir también lo van a joder y no sé si esto de sistema de defensa yo pensaba yo en mi humilde conocimiento yo pensé que el sistema de defensa antes decía esto que ignoraba la resistencia de los robots esto cambió y ahora hace daño a los escudos físicos y traspasa los sistemas de defensa no sé esto es nuevo para mí me pueden dejar la caja de comentarios sin el tercer pasado estaba igual yo no lo jugué la semana pasada por lo cual no sé si esto estaba así pero para mí estás totalmente nuevo me parece una locura porque si te has pasa los escudos físicos o le hace mucho daño entonces con que vamos a hacerle contra a estas armas está como la vaina como loca 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 está esta nueva meta del juego no me gusta mucho no me gusta mucho esta nueva meta del juego gente creo que estas armas la bol es la que menos hace daño es demasiado mala en el test server si no sirve para absolutamente nada entonces es mi impresión este bebé que está acá sigue haciendo daño brutal si te acercas entonces creo que el nerfeo a la sector ni se siente gente hace demasiado daño nivel 8 me imagino que en el mercado 12 van a seguir haciendo desastres la sector el perdón las avengers y la sentí bastante productiva no le vi mucho el cambio en verdad y si a nivel 8 seguía haciendo daño claro estás luchando contra robot también el nivel 8 y pues no se sentía mucho el cambio esas son mis impresiones con estos cambios gente te voy a dejar un gameplay para que ustedes vean allí como más o menos funcionan las cosas espero que les guste nos vemos en la batalla ok gente comencé con estas que se me olvidaba el nombre es que tienen unos nombres que no recuerdo bien yo sé que una creo que es la weber no está en la bol fíjense que no hace mucho año a mi parecer y el tiempo de recarga es el más lento de entre todas a mi parecer también pero bueno quiero conseguirme aunque hay que conseguirme hay alguien que tenga el escudo aegis vamos a ver si me dan chance de dispararle no te has pasa el escudo aegis y no lo te has pasa bueno ahí choqué contra el suelo el disparo pero fíjense que no hace mucho año está bien o sea está bien porque es un arma de 800 metros y tampoco es que te va a bajar toda la vida pero entonces estamos bien por ese aspecto no sé que está jugando ese amigo que viene viene caminando vamos a bajarle el escudo aegis con la habilidad del amigo y no me gusta cómo suena el disparo de verdad que suena demasiado horrible si suena como si fuese un paytway bueno ahí nos lo llevamos pero esta combinación que me dio Pixonic deje del blitz con con bol de verdad que no me gustó para nada a ver a ver vamos por este son como castrosas pero no las veo no las veo tan op pues así decirlo este amigo que está esperando ok ok se lo llevaron son castrosas no las veo op estas bolsas ok ahí viene alguien por detrás voy a tratar de meterme en los escudos de ellos a ver hay un lag impresionante ok ok tenemos el lazo stand y vamos a tratar de llevándolos creo que se quedó sin conexión no me quiero caer no me quiero caer no pero es mi kit coño bueno fíjense que no es que sean muy buenas que digamos son castrosas como como dios manda así pero así súper 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 op no son casi me roba esa skill fíjense que son bastante castrosas esa es mi opinión sobre esta arma en particular coño no me puede robar aquí el de ese amigo ahí si me la puede llevar son bastante castrositas las armas voy a quedarme al lado de él para protegerme con el escudo ahí no hacen mucho daño fíjense si no abre carga bien no hacen absolutamente nada de daño esto sería una buena táctica para jugar en el servidor normal si me meto en ahí me bajaron no pasa nada no pasa nada creo que las que más me han gustado para ser sincero son estas me parece pero tampoco hace mucho daño bueno hacer la prisión como que más daño me pareció conté mal los segundos se quedó quieto o estoy labiado ah estoy labiado está difícil la situación vamos a ver si puedo ayudar a esto pero mátenlo ok ¿qué puedo sacar? bueno el titán todavía no está listo vamos a probar este amigo fíjense cómo le bajé la vida en cuestión de segundos siguen siendo OP, OP, OP estas armas de verdad que no le veo mucha vuelta al asunto tienen 12 disparos siguen siendo OP a mi parecer se le colocó puras me mataron con habilidad tontamente bueno ahí alguien me tuve que bajar a juro estaba probando esas armas gente pensé que iban a tener un poquito mejor de actuación están a nivel 16 pero no de verdad que no me gustaron para nada lo mataron muy rápido aquí el amigo no puedo apuntar ay apunté mal amigos no sé si puedo salvarlo del apocalipsis pues he tenido otras armas y fuese destrozado literalmente a ese a ese a un min pero en verdad que no me ayudó para nada a estas armas me siento un poco decepcionado de las armas a ver a ver salvame salvame que he salido ya para que me mataran a ver a ver no están tan malas pues tampoco están tan malas pero no es lo mío pues no me gustó el tiempo de recarga déjenme si puedo hacerle un cambio ajá aquí sí me lo llevé aunque sea alguien porque creo que no había matado a nadie está interesante estas armas déjenme sus opiniones allá abajo en los comentarios para ver ustedes qué tal qué tal las ven esto se acabó ya no no voy a seguir avanzando estuvo interesante esta partida vamos a ver qué más sale en este test server hubo hubo bastante daño fíjense este se hizo 3 millones 2 millones 500 2 millones 300 bastante pero bastante daño nos vemos en un próximo episodio gente bye bye